Tres personas detenidas en las últimas 24 horas da a conocer el portavoz de la UDEP número 6, el clase 1, Emil Martínez. A las 16.30 horas, mediante llenamiento con orden judicial en el barrio Guadalupe, San Marcos de Colón, fue detenido David Gerardo Posada Izaguirre, de 29 años de edad, hondureño originario de Tegucigalpa y residente en San Marcos de Colón. Motivo supone lo responsable del delito de oposición y tráfico de drogas y tenencia ilegal de arma. A él se le ha decomisado aproximadamente una onza de polvo blanco supuesta a cocaína, 68 envoltorios, los cuales en su interior contienen polvo blanco supuesta a cocaína y la cantidad de 452 lempiras más un arma de fuego. Por lo tanto, la Policía Nacional le ha dado detención el día de hoy, el cual está siendo puesto a las órdenes de los tribunales competentes para que se le realice el procedimiento que establece por ley. Por otra parte, a las 19.00 horas en Ciudad Nueva Cholteca fue detenido Humberto Ordóñez Aguilera, de 26 años de edad, hondureño originario residente del sector antes mencionado. Motivo supone lo responsable del delito de violencia intrafamiliar. De igual forma, a las 21.00 horas en Ciudad Nueva Cholteca fue detenido Oscar Fernando Ortiz, de 22 años de edad, hondureño originario residente del sector antes mencionado. Motivo supone lo responsable del delito de violencia intrafamiliar. Estas personas habrían agredido físicamente a un pariente muy cercano, por lo tanto, este interpuso una denuncia y es así que la Policía Nacional, en respuesta a la misma, le da detención y lo está poniendo a las órdenes de los tribunales competentes. Además, los elementos de la Policía Nacional continúan desarrollando sus funciones de manera normal en las instalaciones de la UDEP. Número 6, Cristian Escaño, Metro TV Noticias.